La mínima alrededor de 7 grados centígrados. El martes estará soleado, la temperatura máxima será de 22, la mínima de 9 grados. El miércoles continúa soleado, se disipan las posibilidades de lluvias. La temperatura máxima será de 21 grados, la mínima descenderá a 4 grados centígrados. El jueves continúa soleado, la temperatura máxima será de 9. Y escuchen muy bien, el pronóstico indica que la temperatura mínima será de 0 grados centígrados. Punto de congelación, hay que prepararnos para este, esta semana. Este es el pronóstico extendido. Micare presentó... El pronóstico del tiempo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los saludamos con muchísimo gusto a las 6 de la tarde con 4 minutos. Y bajo una temperatura en piedras negras en los 12 grados centígrados. Ya le advertíamos en la mañana que la temperatura no iba a subir mucho. Y así se cumplió el pronóstico. Así es que, pues, 12 grados centígrados la temperatura en estos momentos. Además, agreguen el viento que está soplando en estos momentos y también, pues, el factor de la lluvia o llovizna por ratos. Lo que hace que esta tarde de domingo 4 de diciembre simplemente se sienta mucho más fría de lo que marca la temperatura. Prepárese bien. Si usted es de las personas que va a salir a trabajar o cualquier pendiente, le recomendamos que salga debidamente abrigado. Y además, cubierto por aquello de que lo pueda sorprender la lluvia, como ya le ha dado a conocer Siboney Albrado, quien saludo con mucho gusto, porque todavía hay un 90% de pronóstico de lluvia para lo que resta de esta tarde noche de domingo. ¿Cómo estás, Siboney? Saludo, buenas tardes. Muy buenas tardes, compañero. Buenas tardes a las personas que nos acompañan, que sintonizan las estaciones de Radio Zócalo a través de la 94.5, de la 107.9 y de la 92.9 en Ciudad Acuña. Bueno, mucho frío que se pronostica para esta semana, de acuerdo al pronóstico extendido de aquí al jueves. Hay que estar muy bien preparados, sobre todo el jueves que desciende la temperatura a 0 grados, punto de congelación. Tenemos que estar muy bien preparados, sobre todo por los niños. Y bueno, recuerde que esta emisión informativa en donde le presentamos esta actualización de las noticias, también se transmite en vivo a través de Facebook. También le ponemos a su disposición nuestros centros de mensajes. Está disponible el 878-122-2222. También el 878-123-4567. Bienvenidos. Para las personas que desafían el frío, la lluvia, el viento y todo otro elemento, y que van a irle paz, le ofrecemos la imagen de los puentes internacionales, para que usted se esté una idea de cómo está el aforo vehicular en estos cruces fronterizos. Hay gente que aprovecha la tarde para ir a hacer algunas compras, algunos pendientes también, algunas visitas al lado americano. Le mostramos enseguida la imagen del puente número 1, que ya prácticamente oscuro, pero nos puede dar una idea de que efectivamente hay línea y bastante. Así es que, pues, tranquilitos ahí en el vehículo. También, como bien decía, nos puede escuchar a través de su aparato de radio. Gracias por hacerlo, pero sí se va a tardar unos minutitos en cruzar al lado americano, aunque vemos que, pues, el movimiento es continuo, lo que nos da una idea de que tal vez la revisión allá en las garitas de aduana y protección fronteriza, pues, no son muy, no es muy exhaustiva. Vamos a ver ahora las condiciones del puente número 2. ¿Le parece el puente Coahuila 2000? Este cruce que es utilizado por mucha gente que está en la parte alta de Piedras Negras, o también por quienes apenas vienen llegando a la ciudad para justamente cruzar al lado americano, porque les es más accesible la ruta fiscal. Es por eso que le ofrecemos ahí la imagen del puente número 2, también lleno de caseta, caseta y los dos carriles. Así es que mucha paciencia, amigos. Gracias por escucharnos y por vernos. Son las seis de la tarde con siete minutos. Vamos a la información. Así es, son las seis de la tarde con ocho minutos. En este momento la temperatura en 12 grados centígrados. Y a continuación le damos a conocer esta siguiente noticia. La Policía Preventiva Municipal puso a disposición del Ministerio Público a una persona acusada de violar a una menor de 12 años. La Policía Preventiva Municipal puso a disposición del Ministerio Público un sujeto acusado de violar a una niña de 12 años en la colonia Hacienda La Laja. El detenido Héctor Manuel Martínez Salazar, de 57 años, vive en el sector denominado Aeropuerto. Fue el padre de la menor de edad quien reportó los hechos de la policía en un principio de los tocamientos. Sin embargo, posteriormente la Procuraduría General de Justicia confirmó que se trataba de una violación mediante su médico legista. El sujeto responsable es amigo de la familia y, de acuerdo al dicho de la menor, le había realizado los tocamientos en su domicilio del fraccionamiento La Laja. En el momento de la policía, se dieron la tarea de realizar el arresto responsable a quien pusieron a disposición del Ministerio Público del Fuero Común en la Villa de Fuente. Como consecuencia de esta detención, habrá detenido la situación legal de la persona en las próximas horas. Voz informativa, Armando Valdés. Son las seis de la tarde con nueve minutos. En más información policíaca que debe de seguirse una investigación es esta que le vamos a dar a conocer y es que bomberos, elementos bomberos, rescataron a una mujer que se encontraba encerrada en su casa en la colonia Buenavista. Ella, a gritos, pedía el auxilio de sus vecinos, quienes reportaron estos hechos, precisamente a los bomberos. Estos son los detalles. Elementos de bomberos rescataron a una mujer a la que mantenían encerrada en su domicilio de la colonia Buenavista Norte y cuyos vecinos pidieron apoyo a seguridad presentida municipal por los hechos ocurridos. María Ramírez se encontraba en el interior del domicilio situada en la calle de Analfarida 220 Norte, entre las calles de Monterrey y Jalisco. Fueron los vecinos quienes solicitaron la presencia policíaca debido a que esta mujer se encontraba gritando y pidiendo auxilio ya que no había comido. No hice nada. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué le pasó? ¿Por qué están cerradas? Pues no me hicieron o no me dijeron nada. ¿Quién la dejó? La señora. ¿La cuál? Ya está, se fue. ¿Cuántos tiempos tiene aquí señora? Tengo todo el día. ¿Todo el día encerrado? ¿Ya no ha comido? No me retrate, por favor. No, no me retrate, retrate. Dígame, entonces ¿cuánto tiene aquí? Mira, estoy volteando para otro lado, chequele. ¿Cuánto tiene aquí? Tengo desde la mañana. Desde la mañana. ¿Y no ha comido nada? ¿Está comiendo galletas duras? ¿Tiene familiares? Sí, tengo, pero están enfermos. ¿Sí? Sí. ¿Cómo se llama? ¿Dónde está? ¿Cómo se llama usted señora? Mi papá está muy viejito. ¿Cómo se llama usted señora? María Ramírez. María Ramírez. ¿Y con quién vive aquí? Con mi esposa, pero no está. ¿No está? Está bueno María, ya le va a sacar el departamento de bomberos. Tranquilícese. Sí. Sí, ya para que va de comer. Ok. Y está cerrado por dentro. ¿Ya está cerrado? Sí, ya le cerró María. ¿Ya está? Miren. Miren. Ah, miren. Váyense por la otra puerta, señora. Miren, váyense por la otra puerta. Váyense por acá, señora. No, no. Voz informativa, Armando Valdés. ¿Qué caso tan raro, no? Y además, pues, duro. Sí, bueno, ahí estamos hablando de una colonia Buenavista Norte que no es para nada apartada de la ciudad. Escuchamos la voz muy agitada de esta señora María Ramírez. No tenemos la edad, pero tal vez a lo mejor, no sé, unos 60, 70 años pudiera ser. Pero ojalá que la PRONIF, la Procuraduría de los Niños, Niños y la Familia, investigue este caso porque se puede tipificar como un caso de abandono también. Así es, seguramente ya las autoridades tomarán conocimiento, sobre todo por las circunstancias que atravesaba esta persona. Comenta que estaba sin comer. Ojalá ahí se pueda resolver su situación de la mejor manera. Y en las condiciones en las que pudo haber estado, porque con estas temperaturas frías para una persona ya grande es, de alguna manera, exponerla a alguna enfermedad. No sé si lo agitado que se le oye su hablar es por lo mismo donde ella está asustada o a lo mejor alguna enfermedad de tipo respiratorio. No sabemos. Gracias. Afortunadamente los vecinos se reportaron que eso habla bien de ellos y esperemos que, insisto, que se le dé seguimiento por parte de la PRONIF a este caso. Son las 6 de la tarde con 12 minutos. La temperatura se mantiene en 12 grados. Y bueno, tenemos más información. Una declaración que realiza el Procurador de Justicia en el Estado, Homero Ramos Gloria. Señala que, a pesar de las ejecuciones, sigue mejorando la seguridad en Piedras Negras. Una disminución importante en los homicidios dolosos se dará en el presente año, con cerca de 80 delitos de este tipo menos que en el 2015, aun y cuando la cifra ya había sido disminuida desde que inició la presente administración. Así lo dio a conocer el Procurador de Justicia en el Estado, Homero Ramos Gloria, quien aseguró que, en general, los índices delictivos en la entidad continúan a la baja y Piedras Negras no es la excepción. Destacó que, en el caso particular de esta frontera, se han tenido avances importantes en el combate a los robos y crímenes de alto impacto, gracias a la coordinación que se ha tenido con las autoridades municipales. A pesar de las ejecuciones que se han presentado este año en la ciudad, Ramos Gloria dijo que el clima de seguridad es positivo. Reconoció que sí se han tenido avances en la investigación de esos crímenes, por lo que en breve pudiera haber detenciones. Bien, creo que en los índices normales de la Comisión Nacional de Seguridad, Coahuila va bien, Piedras Negras ha tenido un gran avance en materia de seguridad, de coordinación, y vamos a tener un buen año. Inclusive en homicidios, yo creo que vamos a cerrar con 80 menos que el año anterior, que ya era mucho menor el de los años pasados. Sí, por supuesto, por supuesto, lo estamos dando puntual seguimiento, no quisiera yo adelantar algunas cuestiones que ya me trató el delegado, precisamente para no pervertir el sentido de la investigación, pero estamos sobre ello. ¿Es prioridad para nosotros? ¿Hay avance? ¿Qué porcentaje consideran ustedes? Pues hay avance, ¿cómo va? Debe ser un 50%. Posinformativa, Armando López Capetillo. Seis de la tarde con 14 minutos, hay más información policíaca, fíjese que fue consignado ante la Agencia de Ministerio Público para Asuntos Viales, encontronarse una persona que iba conduciendo su vehículo en segundo grado de ebriedad. Elementos de tránsito municipal consignaron un accidente vial que se registró en la avenida Miguel Garza, en la colonia Lázaro Cárdenas. Como responsable del choque, fue detenido Daniel Vasconcelos García, 38 años, quien conducía en segundo grado de ebriedad su Pica 4 Ranger, modelo 97. Este chocó la vacuneta Beauty Century, propiedad de Martín Calderón Montañez, cuando se encontraba estacionada. Mario Manuel Castro Narro, agente investigador de Asuntos Viales, nos informa. Así se recibió un informe de la policía municipal, de un choque ocurrido en la calle Miguel Garza, en la colonia Lázaro Cárdenas, donde una persona que conducía su vehículo en estado de ebriedad impacta a un mueble estacionado, ocasionándole diversos daños. Al momento ya se está recibiendo la querella de la parte ofendida, se va a ver la posibilidad de llegar a un acuerdo para que le sean reparados los daños. Están siendo volados por servicios periciales en aproximado, que se menciona, de 8 mil pesos. Voz informativa, Armando Valdés. Son las 6 con 15, las 6 con 15 minutos de la tarde, la temperatura descendiendo ya en 11 grados, y nosotros en este momento lo invitamos a nuestra primera pausa comercial. Antes tenemos una recomendación con Paul Gámez. Claro que sí, muchas gracias. El día de hoy les traigo una muy buena recomendación. Si de palabras mayores hablamos como calidad, buen servicio y rendimiento, los invito a que vengan a Gasco Gasolineras. Gasco Gasolineras, donde le brindan atención y servicio en un entorno seguro para usted y el medio ambiente. Le atiende personal totalmente confiable que le brinda la seguridad y rapidez que usted necesita las 24 horas del día. Reduzca el desgaste del motor de su auto. Gasco le ofrece su línea exclusiva de aceites disponibles en todas sus estaciones de servicio. Gasco Gasolineras le atiende en sus 14 estaciones en Piedraneras y Ciudad Acuña. Gasco Gasolineras, donde se genera confianza. La radio es noticia y Radio Zócalo Noticias es la mejor opción. Escucha nuestros espacios informativos. Primera edición, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Segunda edición, de 2 a 3 de la tarde. Tercera edición, de 6 a 7 de la tarde. Todos de lunes a sábado. Y también presentamos nuestras emisiones dominicales. Primera edición, de 9 a 10 de la mañana. Y segunda edición, de 6 a 7 de la tarde. Radio Zócalo Noticias. El poder de estar informado. Radio Zócalo Noticias. El poder de estar informado. Somos una empresa comprometida con el medio ambiente. Ofrecemos servicios de recolección comercial e industrial. Contamos con el mejor equipo y personal. Siempre a tiempo. Por un futuro más limpio, trabajamos por ti. Llámanos. 7-82-39-33 O 8-78-143-80-73 Frontera Limpia, Piedras Negras. Son las 6 de la tarde con 17 minutos. La temperatura en 11 grados. Muchas gracias por seguir con nosotros. Antes de pasar con más información, le vamos a compartir algunos comentarios que llegan a los centros de mensajes. Una persona pregunta sobre una situación que se presenta en el ejido Piedras Negras. Comenta que si se va a pavimentar la calle Aquiles Cerdán en el ejido Piedras Negras, pues acudieron a emparejarla y con la lluvia se hizo un tremendo lodazal. Comenta, y ahora no podemos salir porque nos atascamos. La mala noticia es esa, que está muy feo para entrar y salir. La buena noticia es que ya no va a haber pronóstico de lluvia para los próximos, ya nada más mañana, ¿verdad? 40%. Y ojalá y las autoridades, si iniciaron los trabajos, seguramente es con algún propósito y si es para pavimentar, ojalá y sea muy pronto. Vamos a preguntar qué planes hay para el ejido Piedras Negras. También otra persona pregunta sobre si tenemos el número de la compañía de cable, ya que no se transmite o no se puede ver en el centro la señal de televisión. Bueno, vamos a preguntar si por aquí nuestros compañeros de producción tienen el número de la compañía de cable. Y a continuación tenemos más información. 2-3200 es lo que nos informan, 7-8-2-3200. Muy bien, tenemos más información, son las 6 de la tarde con 19 minutos. Y esto es información de Eagle Pass, reconoce el sheriff que el incremento de robos en temporada es debido al aumento de los consumidores. El sheriff del condado de Madrid, Tom Schmerberg, aseguró que si tienen avances importantes en las investigaciones a los robos cometidos en los últimos días, y los cuales se han incrementado esta semana debido al aumento de consumidores y por el regreso a la comunidad de familias que estaban laburando en otros estados. El jefe policíaco aseguró que inclusive en estos días se habrán de efectuar algunos arrestos de jóvenes involucrados en dichos robos, puesto que ya se tiene identificado una especie de pandilla que se dedica a cometer este tipo de delitos. Estamos preparados, estamos trabajando con otras agencias. Ahorita ha habido muchos robos en el condado de Madrid, especialmente en las colonias. Ya vamos a hacer unos arrestos hoy, tenemos investigaciones y ya tenemos unos nombres. Vamos a hacer un arresto de dos personas. Sabemos que hay un grupito chico, como una ganga de... son como juveniles, son adultos, pero no son adultos grandes. Pero estamos trabajando duro, ¿verdad? Sí hay... en las partes tenemos cámaras y en las partes tenemos los oficiales. Así que estamos trabajando duro porque en estos días, lo que es noviembre y diciembre, siempre ha habido muchos robos en el condado de Madrid. Con imágenes de Tomás Casas, Voz Informativa, Edmundo Garza Lara. Son las seis de la tarde con 20 minutos. Continuamos con la información física y ya está a punto de iniciar la construcción de la preparatoria militarizada. Ya está también a punto de terminar lo que es el proyecto ejecutivo, mientras se realizan algunas obras complementarias. Ya está por concluir el proceso de licitación para la construcción de la preparatoria militarizada, obra que podría iniciar formalmente los primeros días del próximo año, informó el presidente municipal de Piedras Negras, Fernando Puro en Johnston. Estableció que, mientras tanto, se vienen realizando diversas obras complementarias y trabajos previos en el terreno, como topografía, estudios hidrológicos y otros requisitos exigidos por el gobierno federal. Puro en Johnston señaló que en días pasados dialogó al respecto con funcionarios de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como de la Secretaría de Educación, quienes regularán tanto la construcción como la instrucción a los estudiantes. Consideró que en base a la educación y formación que se impartirá en dicha institución, se estima que pudiera no solo atraer a estudiantes locales, sino de otras regiones del estado, ya que además contará con internado. Y en unas semanas más estaremos ya informando del arranque de la construcción una vez que concluya todo esto. Pudiéramos decir que la obra ya empezó con esto, pero bueno, físicamente todavía no hay construcción. Pero será una obra sin precedentes, esta preparatoria militar única en su tipo en el país. Será un bachillerato técnico militarizado, si es el nombre correcto, que estará siendo manejado por la Secretaría de Educación Pública Federal a través del programa CECITEX, para la técnica, y por el Ejército, que tendrá que su doctrina militar hacia el interior. Y los alumnos que ahí cursen su instrucción preparatoria, bachillerato, saldrán con varios grados, grados de preparatoria, grados técnicos y aparte grados militares. ¿Cuáles son los tiempos de la obra y la inversión? ¿Por qué son etapas? Son dos etapas, la obra se va a ajustar en dos etapas. Tenemos ya fondos federalizados por un monto de 33.7 millones de pesos, que están ya depositados, esperando el inicio de la primera etapa y se van a ejercer. Y luego vendrá una segunda etapa de una cantidad muy parecida, que en ese momento yo la desconozco, pero el proyecto global debe andar costando entre los 70 y los 80 millones de pesos aproximadamente. Voz informativa, Armando López Capetillo. Son las seis de la tarde con 23 minutos, la temperatura en 12 grados. En más noticias, seguramente usted ya escuchó lo que le vamos a comentar. Este próximo jueves se llevará a cabo la cuarta brigada del registro civil organizada por la diputada local, Sonia Villarreal. Todo se encuentra listo para que este jueves 8 de diciembre, en las instalaciones de la presidencia municipal, se lleve a cabo a partir de las 9 de la mañana la cuarta y última brigada del registro civil en el presente año. La diputada local del Partido Revolucionario Institucional, Sonia Villarreal Pérez, impulsora de las cuatro brigadas, destacó que en ella se podrán realizar diversos trámites a muy bajo costo. Entre ellos se encuentra la expedición de actas locales y foráneas, a 10 y 20 pesos respectivamente, aclaraciones y correcciones a 20 pesos, registros de nacimientos y certificados de inexistencia. Asimismo, Sonia Villarreal adelantó que el martes también se podrán obtener servicios del registro civil dentro de una macro brigada que habrá de realizar el gobierno del estado. La última vez se atendió a mucho más gente porque venían tres abogados en lo que eran las rectificaciones y tuvo mayor atención. Sin embargo, sigue habiendo gente que se queda pendiente de este trámite que para nosotros es importante seguir gestionando estas brigadas para que, bueno, pues que una, que todo el mundo esté registrado, que es lo primero, y que todo el mundo tenga su acta de nacimiento correcta. Entonces, bueno, pues seguiremos gestionando este tipo de brigadas para que vengan. Va a haber una brigada que trae el gobierno del estado, como quiera, donde vienen muchas dependencias, y ahí viene el registro civil también. Desconozco si va a ser el martes, creo. Ahorita yo creo que les van a informar donde va a ser el martes. Creo que es el martes, no estoy 100% segura. Ahí viene el registro civil. Y luego dos o tres días la traigo yo como quiera. El 8 de diciembre, a partir de las 9 de la mañana, estaremos en la presidencia municipal. Voz informativa, Armando López Capetillo. 6 de la tarde con 24 minutos, 12 grados centígros. La temperatura para los amigos de la zona americana equivale a 35 grados Fahrenheit. La temperatura en estos momentos, 12 grados centígros. Dice que el ex senador panista o senador panista con licencia, Luis Fernando Salazar, advirtió que los programas sociales que tiene el gobierno del estado podrían ser utilizados electoralmente por el PRI y por, obviamente, sus candidatos. El gobierno del estado y el partido revolucionario institucional se aprovecharán de la vulnerabilidad de las familias coahuilenses para hacer uso electoral de los programas sociales en los comicios del próximo año. Así lo advirtió el senador con licencia del Partido Acción Nacional, Luis Fernando Salazar Fernández, quien anticipó que el tricolor se aprovechará de la estructura que ya se tiene adherida a los programas sociales. Asimismo, la ampliación de programas federales como Prospera y la implementación a nivel estado del Banco de Materiales a bajo costo tienen todo el objetivo de llevar agua a su molino en las próximas elecciones. Luis Fernando Salazar señaló que es una muestra del miedo que tiene el partido revolucionario institucional de su derrota segura en el 2017, ya que la ciudadanía está harta de la corrupción de los políticos de siempre. Finalizó asegurando que a pesar de esos y otros intentos desesperados, al tricolor no le alcanzará para ganar la elección y Coahuila vivirá la alternancia por primera vez en su historia. Hoy tenemos a las mujeres de Coahuila como las que les da más cáncer de mama en el país. Los niños que tienen primer lugar nacional en obesidad infantil. En Coahuila hay diabetes e hipertensión y estos señores lo único que piensan es robarse el dinero para ellos y para comprar familias y votos aprovechándose de su estado de vulnerabilidad. Lo van a hacer, van a intervenir, pero también desde aquí les digo que no les va a alcanzar, que les vamos a ganar, que habrá alternancia en Coahuila y que esto que se está gestando y este frente que estamos armando contra los políticos de siempre va a rendir frutos y que va a ocurrir como ocurrió en Tamaulipas, como ocurrió en Chihuahua y en Durango. El PRI va a caer, la mafia de Coahuila se terminará y a pesar de que hagan todo eso, Armando, yo confío en que Coahuila tendrá un lugar donde la esperanza le vence al miedo y esto que es lo único que saben hacer no les va a alcanzar. Postinformativa, Armando López Capetillo. Son las 6 de la tarde con 27 minutos, la temperatura en 12 grados. Ya por la mañana le anticipábamos, le comentábamos que se celebraría este Consejo Nacional del PAN en la ciudad de Saltillo. Bueno, a propósito de este evento, el senador con licencia Luis Fernando Salazar señaló o compartió la siguiente declaración. Él dice que con casi el 50% del total de la votación del panismo estatal esta tarde, Luis Fernando Salazar fue elegido en primer lugar como Consejero Nacional del PAN para el periodo 2017-2019. Este es un paso fuerte en el camino a la candidatura al gobierno de Coahuila. Los panistas decidieron y yo les agradezco enormemente haberme dado su confianza al elegirme como su representante ante el Consejo Nacional del PAN, declaró Luis Fernando Salazar, quien obtuvo la victoria. Al ser cuestionado si este resultado se considera la antesala de la candidatura panista al gobierno de Coahuila, Luis Fernando Salazar señaló que es claro que la militancia panista envía un mensaje contundente sobre el tipo de proyecto que desean que los represente en la próxima elección. La candidatura hay que ganarla, los panistas nos prefieren con amplitud y estamos listos para competir. Nosotros representamos un pan de oposición real que no dialoga ni pacta con la mafia de los gobernantes en turno, dijo Salazar a los medios de comunicación. Luis Fernando Salazar agradeció las muestras de afecto y la confianza de todas las regiones del Estado y se comprometió a seguir su lucha contra los políticos de siempre. Bueno, esta es la declaración que realiza Luis Fernando Salazar al ser elegido como el número uno al Consejo Nacional del PAN. Pues ahí está un mensaje muy claro, pudiera ser de la militancia del PAN en Coahuila, según él, de a quién quieren como candidato a gobernador. Contundente tal como lo señala en su declaración el senador con licencia, Luis Fernando Salazar. A principios de semana se confirmó que será a través de los resultados que se den en las encuestas, cómo se habrá de designar al candidato a acción nacional a la gubernatura del Estado. Quien encabece esas encuestas va a ser el candidato. Y bueno, pues esto nos podría dar una idea de quién podría ser quien abandere al blanquiazul en la elección de gobernador el próximo año. Vamos a estar pendientes de los resultados y también si es que algunos de los precandidatos no declinan en favor de otros y la lista se reduce. Sí, que se ha hablado principalmente de dos, los posibles contendientes por la candidatura del PAN, en este caso Anaya y también Luis Fernando Salazar. Efectivamente. Como los principales. Son las seis de la tarde con treinta minutos. Permítanos una pausa, es breve. Si ya regresamos, hay mucha más información importante para usted. La temperatura ahí abajo, un grado, 11 grados centígrados. Se está enfriando y recuerde que está haciendo viento, además, llovizna en piedras negras. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Adelante Ricardo, te escuchamos. Están realizando los trabajos que estaban ahí por motivos del clima y pues nos trasladamos también a esta calle que es una de las calles más transitadas de Piedras Negras, la calle de periodistas, la cual como te muestro en las imágenes está pues completamente ahorita pues así encarcada. Así que pues a los automovilistas que van circulando por esta calle que quieran ir a ver cómo va el pino y la pista de hielo y que utilicen esta calle que es de las más transitadas pues que tengan mucha precaución porque así se encuentra en estos momentos que va pasando un vehículo para que vean cómo está la vialidad en este punto. La lluvia al mundo pues no cesa, sigue este chip y chip y que como le mencionan en momentos está moderado, a veces se viene más fuerte y también pues la temperatura va bajando poco a poco así que pues lo mejor es estar en casa viendo la programación de Superchannel. Ricardo, ¿sabes si ya está la pista congelada, ya lista para patinar mañana? Ya, ya está, pero eso va a ser hasta el día de mañana solamente para, va a ser para que presenten el evento artístico que van a tener, el espectáculo artístico y ya posteriormente a partir del marzo ya estará abierta para todo el público que va a ser completamente gratuito. Muy bien, pues como bien comentas Ricardo, esperemos que la lluvia permita este encendido del pino navideño, del espectáculo de Navidad y la inauguración de la pista. Se hablaba de la presencia del gobernador del estado mañana junto con la primera dama, el presidente honorario, el DIP Coahuila, al Macarena Vigiano. Vamos a ver si se confirma la agenda, pero por lo pronto pues las instalaciones ya están prácticamente listas Ricardo. Ya está todo listo y también esperar mundo porque el día se tiene previsto que también para el 20 se realice el tradicional desfile navideño, así que pues todas faltan más actividades aquí para la región norte por motivo de la Navidad, pero también pues hay que esperar que el clima lo permita porque pues mira nada más las condiciones que se están presentando en esta tarde de domingo y que se presentaron durante todo el fin de semana. Confiemos en que se permita y que mañana, como te decía, se convierta esa parte de Piedras Negras en una gran villa navideña. Gracias Ricardo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. En 24 minutos serán las 7 de la tarde, la temperatura en 12 grados. Tenemos más información para usted. De acuerdo a Arturo Ibarra Barrios, la ruta intermunicipal Piedras Negras-Nava contará con una próxima unidad. Debido a la buena respuesta que ha tenido desde su puesta en marcha la ruta intermunicipal Piedras Negras-Nava, se decidió incorporar una unidad más para que preste este servicio, por lo que serían ya tres los camiones asignados a esta ruta, informó el concesionario de transporte Arturo Ibarra Barrios. Señaló que la tarifa por el servicio, las excelentes unidades, pero sobre todo los reducidos tiempos en el traslado a estos municipios, le han gustado a los usuarios en general. Vamos a incrementar a una unidad más, ahora en el mes de diciembre. Nos llega por aquí el día 8, esa unidad, 8 o 10 de diciembre, para estar iniciando con ella, creo yo que como para el día 15 de este mes. Es decir, ya serán dos unidades. Tres, ahorita andan dos, serían tres unidades las que van a andar trabajando ahora en este mes. ¿Hay un horario en el que ustedes sientan que tiene más demanda este servicio? Sí, por la mañana y por la tarde. Yo veo a veces por la tarde a las 6 una corrida que sale de aquí de la Plaza Gutiérrez, donde la unidad casi se va en su capacidad, ya lo que no habíamos estado viendo. Yo creo que es la corrida un poquito de mayor importancia, ¿verdad? Sale a las 6 de la tarde ahí de Gutiérrez, casi la unidad con 20 pasajeros, además adelantito, ahí por lo que es Soriana y Mirador, Seguro Social, ya se pone en su totalidad, en su capacidad. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. 6 con 37, la temperatura oscilando entre los 12 y los 11 grados centígrados. De todos modos está fría, hay que abrigarse bien si va a salir y también cubrirse porque está llovinando, ya nos decía Ricardo. Bueno, fíjese que hay más información importante. Usted recordará seguramente la clausura o el cierre de estas empresas de transporte denominadas Patito, están ubicadas ahí por la avenida industrial. Bueno, pues el gerente de la central de autobuses considera que este cierre no les ha beneficiado a ellos como empresa debidamente establecida. El gerente de la central de autobuses en Piedras Negras, Ismael González, reconoció que, por el momento, el cierre de algunas empresas de transporte foráneo que operaban en esta ciudad no les ha representado un incremento considerable en sus corridas. Añadió que podría ser en esta temporada de alta demanda en que posiblemente algunos destinos registren una mayor demanda que otros, por lo que se analizaría implementar corridas extras. La verdad, hasta la fecha no se ha visto. Probablemente sí esperábamos que incrementara algo, pero realmente sabemos que siguen trabajando en diferentes formas, a lo mejor fuera de la ciudad de Piedras Negras, pero se sigue trasladando y, digo, a lo mejor se ha visto algo, pero no una cantidad considerable. Muchas personas decían que es un servicio más barato, pero que la verdad no garantiza nada de seguridad en el camino, en caso de un accidente o algo así, ¿no? Pues esos son los detalles, que muchas de esas corridas, digo, no sabemos si tienen asegurados, dónde localizarlos, o sea, no tienen una base exacta dónde encontrarlos en caso de algún accidente, pues son operadores que uno solo es el que anda trabajando, a lo contrario de que nosotros tenemos uno que duerme y uno trabaja, y sí es un riesgo, la verdad, es un riesgo. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. En 21 minutos serán las 7 de la tarde, la temperatura se mantiene en 12 grados centígrados. A continuación le comentamos, de acuerdo a Jorge González Villarreal, el expresidente del Consejo de Canacintra en Piedras Negras, él opina que las afectaciones para renegociar el Tratado de Libre Comercio serán mínimas. Las empresas instaladas en Piedras Negras no se verán afectadas en gran medida por la posible renegociación del Tratado de Libre Comercio que busca concretar el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Así lo consideró el presidente de la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación, Jorge González Villarreal, quien añadió que la solidez económica de la región permite avizorar lo anterior. Sin embargo, se pronunció por mayores apoyos e incentivos por parte de las autoridades, particularmente del gobierno federal, para contener el posible impacto que una nueva negociación pueda dejar. Consideró que también es necesario seguir el ejemplo de Coahuila y promover económicamente ante otros países y no depender únicamente de Estados Unidos. La renegociación del Tratado, ¿verdad? Mi manera muy particular de ver las cosas es que no podemos estar nada más esperanzados en Estados Unidos, que sí es una economía muy importante, pero también hay una economía mundial, ¿verdad?, que se llama globalización, que debe de seguirse viendo. O sea, una armadora de carros no produce carros nada más para Estados Unidos, produce carros para México y para todo el mundo. Entonces, por ese lado, debemos de buscar nuevos mercados, si acaso el mercado de Estados Unidos llegase a tener una contracción en la inversión aquí, ¿verdad?, pero yo no le veo mucho problema, la verdad. Voz informativa, Armando López Capetillo. Es más información que tiene que ver con el sector de empresarial. Fíjese usted que, bueno, hablando del tema de la remodelación del Puente 1, pues este no ha afectado al usuario, esto lo asegura el propio administrador de este cruce. Aunque por el momento no existe un porcentaje estimado de avance de las obras de remodelación de casetas y demás instalaciones del Puente Internacional Nº 1 del lado mexicano, los trabajos no han afectado el tráfico de vehículos que cruzan del lado americano, señaló el administrador Manuel Hernán Padilla. Comentó que una vez finalizados los trabajos en las casetas de cobro, se dará paso a las obras de acondicionamiento del edificio, donde se ubican las oficinas y otras áreas. Pues mira, están muy diversificados, entonces como se metieron cabinas, se metieron los baños, se metieron acá el incremento de toda esta situación y aquí todo se va a remodelar y se van a hacer ampliaciones aquí en los estacionamientos y pues se va a trabajar en lo que nos queda, ¿verdad? Entonces va despacio, ¿verdad? Y trae bastante gente, pero vamos despacio. ¿Van en tiempo los trabajos y qué porcentaje? No sabría decirte qué porcentaje va, ¿verdad? Pero sí, sí, se van manejando. Yo creo que aquí, terminando con las cabinas, que ya nomás nos falta un carril, entonces ya se van a dedicar toda esta situación de acantos, ya va a ser mucho más acelerado. No ha interrumpido para nada el tráfico, ¿verdad? No, no, pues bueno, por lo general, mira, tenemos dos vías, una de ahí y otra de ahí. Si tenemos tres carriles para beneficio del público, de los usuarios, entonces tratamos de mantener siempre que hay un flujo determinado. Yo pienso que el flujo se ha mantenido. La distracción es allá cuando se hacen las colesas, es por Estados Unidos. Nosotros no, aquí, llegas y pagas tu cuota y vámonos. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. Faltan 17 minutos para las 7 de la tarde, la temperatura en 12 grados. A continuación, le comentamos lo siguiente. Ya durante el mes de diciembre, es muy común que las empresas se preparen para la entrega del reparto de aguinaldos. Bueno, ante esto, la delegada de la Procuraduría del Consumidor en Piedras Negras, Luidivina Benavides Urenda, recomienda hacer el mejor uso de esta prestación. Aunque personal de la Procuraduría Federal del Consumidor estará vigilante de que los comercios, respeten precios durante las ventas de fin de año, el consumidor debe de administrar y cuidar de buena manera su aguinaldo, indicó la delegada de la dependencia, Luidivina Benavides Urenda. Agregó que se debe de adquirir solo lo realmente necesario y evitar compras por internet, ya que son la principal causa de las quejas ante la dependencia. A partir de este momento y hasta no aviso, se intensifican las labores de verificación en cada una de las tiendas de autoservicio y negocios dedicados a la venta de los principales artículos que los consumidores realizan, que son los artículos eléctricos, electrónicos, electrodomésticos, las prendas de vestir, las perfumerías, con motivo de la celebración de Navidad y Año Nuevo, así como las fechas más importantes por estos momentos, estaremos verificando que cumplan con las ofertas, con las promociones, que entreguen sus notas, que exhiban los precios en un lugar visible al consumidor y bueno, les hacemos el recordatorio a los consumidores para que comparen precios, ya que estos se encuentran liberados y de un establecimiento a otro, pues los precios pueden variar significativamente. Voz informativa, Ángel Robles Estrada, Son las seis de la tarde con 45 minutos, nos mandan un mensaje la familia Alvarado y nos piden que los saludemos con muchísimo gusto, la familia Alvarado Montalvo, Montalvo, dice que siempre nos ven en la colonia Valle Oriente, muchas gracias por vernos y gracias por hacérnoslo saber, le agradecemos que nos acompañe y también le agradecemos el que nos mande este mensaje, quiere decir que está al pendiente de este espacio operativo, reconozco mi ignorancia, no sé si usted sepa dónde está la colonia Valle Oriente. No me suena, seguramente será en alguno de los municipios de 5 manantiales, o no sé si el número sea 878. ¿No es de aquí? Sí, pues. A ver si nos manda otro mensajito, la familia Montalvo, Alvarado Montalvo, nos dice por dónde está la colonia Valle Oriente, porque de repente nos toca ir a cubrir algún evento y pues así ya sabemos para dónde irnos. También muchos saludos a personas que se comunican del municipio de Zaragoza y están al pendiente también de este espacio informativo. Gracias. Efectivamente. Vamos a hacer una pausa, son las 6 de la tarde con 46 minutos, temperatura en los 12 grados centígrados, ahora es breve, sigue regresamos, hay más información importante para usted. En Piedras Negras fortalecemos la historia y el turismo con el proyecto de rescate del mercado Zaragoza. En la remodelación de este histórico lugar se invierten 25 millones de pesos que contemplan la renovación total de sus servicios de agua, electricidad y drenaje, el reordenamiento de sus espacios y el embellecimiento de su fachada y estructura en lo general, con detalles y elementos de la arquitectura colonial. Así, devolvemos su esplendor al ícono del comercio de nuestra ciudad, cuyo folclor característico hace de Piedras Negras la frontera fuerte de México. A Super Channel 12 por fin ya llegó Navidad. El canal que todos vemos hoy. ¡Súper Channel 12! ¡Súper Channel 12! ¡Súper Channel te desea de corazón! ¡La Navidad y Año Nuevo llegaron! ¡A Super Channel 12! ¡Súper Channel 12! El canal que todos vemos es el canal de las noticias. ¡Súper Channel 12! ¡Súper Channel 12! ¡Súper Channel 12! Me podrían decir cuál será la ruta del desfile navideño. Con mucho gusto. Este año el desfile navideño va a seguir la misma ruta, la misma trayectoria, el mismo recorrido que los desfiles del 16 de septiembre y del 20 de noviembre. Es decir, nada más va a pasar por la avenida 16 de septiembre. Desde la calle Periodistas, o Anáhuac, la Periodistas mejor dicho, hasta la Román Cepeda. Ese va a ser el trayecto. Así es que la invitación a este desfile es para el 20 de noviembre, pero ese va a ser el recorrido, nada más la avenida 16 de septiembre. Sí, para el próximo 20 de diciembre. De diciembre, perdón, exactamente. Así es. Faltan 12 minutos para las 7, la temperatura en 12 grados, y nosotros le tenemos más información. Esto que resulta muy interesante, porque forma parte de estos esfuerzos para fomentar la cultura cívica en Piedras Negras por parte del Instituto Nacional Electoral. Hay fecha y también información de que Allende será la sede de la convención distrital para elegir diputado federal infantil. A continuación, la información. La 01 Junta Distrital Electoral concluyó la fase de recepción de registro de niños que tomarán parte en la elección del diputado federal infantil por este distrito, y el cual formará parte del Parlamento Infantil que acudirá a la Cámara de Diputados en la Ciudad de México en febrero del próximo año. Lo anterior fue dado a conocer por el presidente del mencionado órgano electoral, Jesús Alberto Robledo Valero, quien agregó que la elección del diputado federal por este distrito se efectuará en la convención distrital en el Colegio La Luz en Allende el próximo 13 de diciembre. Este procedimiento, precisamente el día de hoy, culmina con la etapa de registro de representantes escolares y estaremos celebrando el día 13 de diciembre en el Colegio La Luz de Allende, Coahuila, la convención distrital. Esta convención distrital es donde cada uno de los representantes escolares acude, expone su tema, el tema que haya preparado, y ante la presencia de los niños y niñas que asistan. Y luego finalmente los niños, mediante un procedimiento democrático, votan por las mejores propuestas y finalmente de ahí nace una niña o un niño ganador que finalmente tiene la posibilidad de acudir a la Ciudad de México por ahí del mes de febrero, precisamente a la Cámara de Diputados, en donde ya de manera directa interviene como legislador o legisladora infantil. Hacen ellos un proyecto, un programa, y exponen precisamente los temas que tienen que ver con los derechos de las niñas y los niños de México y propuestas que ellos hacen precisamente para mejorar la calidad de vida. Con imágenes de Tomás Casas, Voz Informativa, Edmundo Garza Lara. 6 de la tarde con 50 minutos, 12 grados centígrados, la temperatura, bueno, pues llegamos a diciembre y con ello sabe usted bien, sobre todo la comunidad católica, que aumentan las festividades en torno a ciertas iglesias debido a los festejos por las patronas de estos templos. Le comento esto porque el domingo 11 de diciembre, por supuesto habrá misa, la misa de gallo que se le denominaba anteriormente, o la misa de celebración a la Virgen de Guadalupe, pero en este año va a haber dos, una en lo que todavía es la rectoría de Nuestra Señora del Carmen, allá en la colonia de Villa del Carmen, precisamente, y la otra ya tradicional en el Santuario de Guadalupe. Aquí los detalles con el Padre Juan Armando Renovato. El Padre Juan Armando Renovato, vocero de la diócesis, informó que el próximo domingo 11, a las 11 de la noche, habrá misas especiales en honor a la Virgen de Guadalupe, una en el Santuario de Guadalupe, que será encabezada por el Obispo Alonso Garza Treviño, y la segunda en lo que aún es la rectoría de Nuestra Señora del Carmen. Renovato López declaró que de esa manera se ofrece una segunda alternativa a las personas que viven en la parte alta de Piedra Negras y a quienes les queda más lejos del Santuario, para que también puedan participar en la celebración a la Guadalupana. Son los dos extremos de la ciudad. Queremos que quienes viven en las colonias Acoros, año 2000 y Villas del Carmen, pues tengan esa oportunidad este año de participar en las fiestas de Nuestra Señora Guadalupe. Así es que las parroquias de Elegido Piedra Negras, la parroquia de Cristo Rey, la parroquia de San Antonio de Pado y la parroquia del Sagrado Corzón de Villa de Fuente, junto con la comunidad de la rectoría de Fátima y Catedral, nos vamos a reunir en una peregrinación que partirá de uno de los oxos que está sobre Juan Pablo II para terminar en el templo dedicado a Nuestra Señora del Carmen, allí en Villas del Carmen. Será también a las 11 de la noche, la peregrinación sale a las 10, la misa es a las 11 y al finalizar también hemos querido con un mariachi darle sarenata a Nuestra Señora de Guadalupe. ¿Para qué? Para que todas estas personas que viven en este sector de la ciudad tengan la facilidad de asistir para que no se les haga muy lejos hasta el santuario. Con imágenes de Tomás Casas, Voz Informativa, Edmundo Garza Lara. En ocho minutos serán las 7 de la tarde y a propósito de información que le interesa a la comunidad católica en Piedras Negras, se realiza una invitación para la ceremonia de erección y bendición de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen. El padre Iván de Jesús Colunga invitó a la feligresía católica de Piedras Negras, en especial a quienes residen en las colonias Acoros, Cumbres, Villas del Carmen, entre otras, a la ceremonia de erección y bendición de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, actos que serán encabezados por el obispo Alonso Garza Treviño. Añadió que definitivamente la construcción de dicho templo será de gran beneficio en la orientación de los miles de habitantes de ese sector, en donde desafortunadamente de manera continua se registran hechos lamentables que involucran a diferentes miembros de la familia. El 22 es la erección, se erige parroquia Nuestra Señora del Carmen, se va a bendecir el templo, el obispo va a ir, y entonces esperamos a toda la gente también ese día, es un día de fiesta, en menos de un año y medio se terminó la iglesia, que es una iglesia muy grande, que va a tener capacidad para 600 personas, entonces, gracias a Dios y la ayuda de mucha gente, bienhechores. Y en un punto, Padre, donde se requiere mucho que haya un templo, ¿no? Sí, sabemos, por la cantidad de gente que hay, sabemos que hay muchas colonias, estamos hablando de como 40 mil personas, las que están de aquel lado de la ciudad, entonces, o que estamos más bien, y no había, no había ningún templo, no había ninguna iglesia católica, entonces, por esa necesidad, nuestro obispo, pues, pusieron su mirada allá, y por eso mucha gente nos ha apoyado, ¿no? Porque todos los días escuchamos noticias, a veces, pues, tristes, ¿no? Con imágenes de Tomás Casas, voz informativa, Edmundo Garzalara. 12 grados centígrados, la temperatura, pues, ahí está la invitación, para este evento, en ese, en esa comunidad, donde está, por cierto, muy densamente poblada, este templo, Nuestra Señora del Carmen. Más información, si a usted le interesan, las clases, de inglés, y no tiene tiempo, para estudiar, entre semana, esta es una buena información, que a usted le interesa, también van a abrir cursos, los sábados, en el Centro de Idiomas. Se han acercado, al Centro de Idiomas, de la Universidad Autónoma de Coahuila, en su mayoría, trabajadores, para solicitar, el poder tener clases, los sábados, a partir del próximo año, habrá un curso sabatino, informó la subcoordinadora, de unidad del centro, Adriana Lucía Cruz. Mencionó, que dicho curso, tendría 13 niveles, y los horarios de clase, serían de 9 de la mañana, a 2 de la tarde, por lo que las inscripciones, ya están abiertas. También menciono, que vamos a abrir sabatinos, a partir de enero, los alumnos, los alumnos vendrían, a cursos, son 13 sábados, por nivel, y vienen de 9 de la mañana, a 2 de la tarde. ¿Ese sería nuevo, ese nuevo horario? Es un nuevo horario, los sábados, los sabatinos, cuando, cuando, tengan la oportunidad, de venir a inscribirse, va a estar ese, ese horario disponible. ¿La respuesta a cuál ha sido, tomando en cuenta, que ofrecen también francés? La verdad, es que ha sido muy buena, han venido muchos alumnos, a inscribirse, están esperando, ya el periodo de inscripción, para poderse inscribir, y los alumnos, que están ahorita, se tienen que reinscribir, de tal manera, que pues probablemente, para iniciar, en el periodo de enero, pues ya tengamos, el doble de los alumnos, que tenemos ahorita. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. Son las 6 de la tarde, con 56 minutos, y a continuación, le damos a conocer, esta información, este lunes, será el encendido, del pino, espectáculo navideño, e inauguración, de la pista de hielo. El coordinador regional, del dipo Aguila, Valente Eleazar Chávez Reyes, invitó a la ciudadanía, en general, este lunes, a las 7 de la tarde, al área de la macroplaza, a disfrutar, del encendido, del gigantesco pino, del espectáculo navideño, y de la inauguración, de la pista de hielo. El funcionario estatal, declaró que asimismo, ya se tiene lista, la logística, del desfile navideño, Coahuila, brilla 2016, el cual se efectuará, el 20 de diciembre, y que este año, recorrerá, la avenida 16 de septiembre, desde la calle periodistas, hasta la avenida, Román Cepeda. Estamos invitando, a toda la ciudadanía, que así nos guste acompañar, tenemos el encendido, del pino de navidad, el cual viene acompañado, de un espectáculo, muy bien diseñado, y elaborado, para que todas las familias, negropetenses, puedan disfrutarlo, al igual que el inicio, de la pista de hielo, como bien saben, pues esto está ubicado, en la macroplaza, a un costado, del skate park, como lo conocemos, y vamos a poder disfrutar, con nuestra familia, los eventos, que vienen programados, para el mes de diciembre. Estamos hablando, que lo estamos invitando, al día 5 de diciembre, en punto de las 7 de la tarde, en la macroplaza, y después de estos eventos, el día 20 de diciembre, tenemos nuestro gran desfile, navideño, Coahuila Brilla 2016, pues en el cual vamos a poder ver, y disfrutar, de los carritos alegóricos, y las comparsas, diseñadas para todos los niños, y toda la familia. ¿Cuál será el recorrido? El recorrido va a iniciar, desde la calle Periodistas, que está aquí, en la colonia Las Fuentes, va a pasar, por lo que es Presidencia Municipal, va a llegar, hasta lo que es el puente, que está ubicado, en Román Cepeda, y Avenida 16 de Septiembre, y va a terminar, hasta hacia un centro comercial, que está sobre la misma avenida 16, la misma avenida Román Cepeda. Con imágenes de Tomás Casas, Voz Informativa, Edmundo Garza Lara. Últimos mensajes, nos dicen, saludos a Allende, en la colonia Las Granjas, y como no, muchas gracias, saludos allá a usted, que nos ve en esa parte, nos dicen, ¿por qué dijimos, lo divina Benavides, delegada de Profeco, si aquí no es delegación, ni subdelegación, tiene usted mucha razón, fue un error nuestro, efectivamente, ella es subdelegada, de Profeco, por cierto, y ante muchos años más, disculpen, fue un error de nosotros. Vamos a conocer, las condiciones del clima, para ver, cómo va a estar, la próxima semana, y sobre todo, para que usted, tome sus precauciones. Así es, el estado del tiempo, indica, para estos próximos, cuatro días, que prevalece, las lluvias, hoy, y este lunes, para lo que resta, del domingo, hay un 90% de probabilidades, de lluvias, y tormentas eléctricas, la temperatura máxima, de 13 grados, la mínima descenderá, a 9 grados centígrados, el lunes, habrá, un 40% de probabilidades, de lluvias, y tormentas eléctricas, la temperatura máxima, será de 17, la mínima descenderá, a 9 grados, a 7 grados centígrados, el martes, estará soleado, la temperatura máxima, de 22, la mínima, de 9 grados, el miércoles, continúa soleado, la temperatura máxima, de 21, la mínima, descenderá, de una manera importante, a 4 grados centígrados, el jueves, estará soleado, la temperatura máxima, de 9, y escuche, tome sus precauciones, porque descenderá, por la noche, a 0 grados centígrados, punto de congelación, para este próximo jueves, hay que estar preparados, aquí, el pronóstico del tiempo. Vamos a los últimos mensajes, le dicen las familias, Rodríguez, Victorino, perdón, Victorino Rodríguez, y Victorino Menchaca, también todos los días, ven noticiero, gracias, saludos a ustedes, que se reportan, nos dicen saludos, desde Nava, todos los días, los vemos también, muchas gracias a Nava, allá en los cinco manantiales, en general, y también nos dicen, ya lo habíamos aclarado, pero también le agradecemos, que la colonia, Valle Oriente, se encuentra, a un lado, del bulevaro Centenario, a un ladito también, de la colonia Presidente Estrés, muchísimas gracias a la gente, que está al pendiente, de lo que aquí comentamos, y por supuesto, gracias a la gente, que nos vio, en esta emisión, de este espacio informativo dominical, gracias por acompañarnos, a nombre de mi compañera, Siguray Abra, de todos los que hacen posible, este espacio informativo, José Hernández, Jacir García, Tomás Francisco Casas, y el ingeniero Felipe Juárez, todos, todos los que hacen posible, este espacio informativo, gracias por su atención, cuídese mucho, está la temperatura, algo fresca, está lloviendo, está haciendo viento, así es que, cuídese para que no tenga, ninguna enfermedad, gracias, con su permiso, pásenla bien. Música 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 Música